Buenas, cuénteme, ¿cómo dejaron allá la casa? ¿Ah? ¿Cómo dejaron allá la casa? Ah, pues, dejamos abierto. ¿El carro? No, la casa. Ya había mucho agua allá. Ahí bien, ya se llevaron, ya se llevaron a la casa del agua. ¿Ya? ¿Y qué se han perdido allá? Las cosas, se está llevando el agua. Las cosas que tenemos nosotros ahí, pues, son las cosas que todo lo que tenemos y ya está llevando el agua. Es difícil caminar acá, por lo que veo, ¿viene descalzo? Sí. Está peligroso de encontrar algo que se pueda cortar. Es cierto. Venga, mucho cuidado, por favor, al dar cada paso. Muchas gracias. Bueno, que yo te siga. Igualmente.